Inició en el municipio de Medialuna campaña de vacunación antipolioral como parte del Programa Nacional de Prevención de esta Enfermedad Grave que afecta al sistema nervioso central. Va a ser en dos etapas. La primera etapa va a ser a partir del día 27 de febrero hasta el sábado 4 de marzo. Después vamos a tener una semana de recuperación para los niños que por una u otra razón no se pudieron vacunar en esta semana que estamos. Del 6 al 11 de marzo, donde vacunaremos a esos niños que estaban enfermos o que estaban fuera del municipio, etc. Y la segunda etapa la vamos a realizar del 24 al 29 de abril con una semana después de recuperación del 2 al 6 de mayo. Durante la campaña serán inmunizados los niños desde un mes de nacido, 11 meses y 29 días y se reforzará con una dosis los de 9 años cumplido. La dosis son dos gotas directamente encima de la lengua. Es decir, no pueden utilizar jarritos, ni cuchara, ni ningún vehículo. Es directamente del gotero a la lengua. Autoridades sanitarias alertan que se debe cumplir con los protocolos establecidos para la eficacia del medicamento suministrado vía oral. 15, 20 minutos antes y 15 minutos después de haberle administrado la vacuna no se le puede dar al niño ningún alimento, ni agua, ni leche, ni nada, porque eso inactiva la vacuna. La vacuna no tiene grandes contraindicaciones, únicamente que el niño tenga vómitos en ese momento o que tenga fiebre en ese momento. El resto de los niños lo podemos vacunar. Solamente tenemos una semana para vacunar 1.056 niños en este caso en nuestro municipio. La antipolio es una de las 11 vacunas que en Cuba protege a los niños de 13 enfermedades, garantías de salud en una nación ejemplo ante el mundo en la medicina preventiva. Mariela Fernández para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana.